muy buenas gente si creo ya te volvemos un día más con jalo wars 2 en el vídeo anterior terminamos la segunda misión en el que pusimos una cabeza de playa construimos una base y ya nos hemos instalado en el arca también tuvimos que vernos la cara contra el malo malote que ahora mismo no me acuerdo sé que los digamos el ejército enemigo son los desterrados el nombre del malo no me acuerdo se queda un bruto muy grande museo que bastante durete que vino y le dimos un par pelo y se tuvo que ir por patas y hasta nos felicitó y todo dijo hostia hostia que no me lo esperaba que me habéis dado que me habéis dado pero bueno vamos a por la siguiente misión vamos a elegir la aquí en misiones y es la de ascensión por lo que vamos a jugarla selección de misión aviso de auto guarda seguro que quieres y la vamos a jugarla porque la verdad que me ha gustado y no sé si empezar a jugar en normal y luego ya veremos así vamos a empezar vamos a continuar en normal la inteligencia que hemos capturado en la base de Desimis indicó que los banistas están usando algo llamado el cartógrafo lo que puedes decir Isabel la cartógrafo es un mapa de todo en el arco que significa que Atriox puede usarlo para encontrar los sistemas y armas en esta instalación Isabel y yo hemos estado investigando la data de Desimis base y hemos encontrado un camino a la cartógrafo pero no va a ser fácil el cartógrafo de defensa que es casi impenetrable el único camino hacia arriba es por un elevador de 4 si puedes obtener acceso a las torres de control de la local control de las torres locales puedo tomar control del elevador y llevarnos hacia arriba es nuestra única oportunidad de entrar tenemos que tomarla, tenemos que acercarnos a los banistas de nuevo antes de descubrir lo que descubrimos en su base, llegue al cartógrafo y descubre lo que Atriox está planeando cuidado, los banistas todavía pueden tener tráfico que se mueva por la ruta tenemos que capturar las torres de control de formandes para acceder al cartógrafo y vamos a tener misilagos listos para contrastar las unidades brindadas pesadas del enemigo esto pinta guay vamos a ello escala la zona los banistas todavía pueden tener tráficos que se muevan por las ruedas cerca del cartógrafo dejame a esos 10 cantos con poca gente, sin base ni polla, y no podemos construir estoy ahí bueno, vamos a ver haz mi camino seguramente si vamos a construir en algún punto, pero tendremos que instalarnos en mi camino espíritu de fuego encontramos equipamiento de minería destruido y banizado ¿hay otro equipo aquí? negativo parece que tenemos otra parte en el mix cuidado, el enemigo de nuestro enemigo no es necesariamente nuestro amigo hay alguien atacando a los desterrados vamos a pillar cositas esto que no no nos lo dejamos no nos lo dejamos porque lo vamos a necesitar parece que les han dado bien ¿Has visto algo así antes? es un masacre quien pueda hacer esto a los banizados no es alguien que queremos entrar acuerdo cualquier cosa que suceda aquí, todavía tenemos un trabajo que hacer vamos a seguir moviendo vamos a ir al camino para que tenemos que hacer una base más que nada voy a ir por aquí voy a ir por aquí ahora aquí veo que hay cositas también böylece no puedo destruir nada porque ya está destruido por lo que parece a ver, para que no habrá nada no puede caer aquí, pero aquí no he estado yo ya no hay nada, vale vamos, aquí el puente todavía no vamos, vamos a ir poco a poco porque si a poder hacer quiero todos los recursos y aquí hay cosas, vamos a dedicarte aquí no será un problema no será un problema eso va a hurtles, van a regretar por corriendo a mí venga, tú dale caña estos no me dan nada, loco, ¿no? en el movimiento en el camino aquí hay cosas rostitos para mí están dando lagazos o cosa mía extraña vale, con la R 0-9-2, listo para ir, lanzando estoy ahí estoy ahí voy a ir voy a ir voy a ir vale vale, conseguimos esto, ¿no? dámelo, que es mío activamos el puente que vengan mis amiguitos que vengan mis amiguitos ¡Ahora! ¡Puede a los humanos! ¡Susas bombas harán 5 ornámenes! ¡Susas bombas detrás de las tropas de tierra! ¡Tienes tiempo para bailar! ¡Sí, señor! ¡Vamos a la vuelta! Estos bombas han destrozado uno de nuestros bosques no sé cuánto de una chela en esta cosa puede tomar Estoy grabando a los jodios, eh me han tocado eh lo voy a curar a lo que me queda a ver a ver y vamos a coger a cositas de extracción de energía no exactamente un objetivo difícil ¡Muore! Esas centinelas Están haciendo polvo la base de los desterradores Ahora vamos a tener que poner la base Estoy ahí, señor Me parece que aquí es donde vamos a construir la base Justo al lado de la que está medio destruida, pero está ¿Qué haces? ¡Muyendo! ¡En la rueda! Vamos a poner... El profesor va a informar sobre tu misión mientras esperas La única manera de acceder al cartógrafo Es por la forma de un elevador El Banished currently tiene en el lock-down Para abrirlo, necesito capturar tres forerunner control towers Near el elevador Estoy marcando en tu mapa ahora Capturar estas towers Me permite acceso a los control de los elevadores El Banished no quieren acceder al cartógrafo Así que ellos luchan para mantener control de ellos Loco lo que tienen aquí Vamos a pegar esto Vamos a pegar esto Vamos a pegar esto Vamos a poner torretas si me dejan No me dejan Hasta que no tenga la plataforma para generar cosas No me dejan ¡Mua! Vale, esto ya lo tengo No me deja Pongo que tenemos que tener las dos Tengo esto Sí Tengo esto Que se puede Generator construido Vale De acuerdo, esto, ¿por qué no me deja abrirlo, loco? Uy, me ha dicho que haga aviones, pues. Vale, vamos a hacer cuartel, otra de estas, corretas, esto, esto lo puedo mejorar, lo vamos mejorando ya. Vamos a intentar aguantar un poco. Vale, vamos a intentar guardar, vamos a atacar uno de estos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No dejan de venir! ¡No dejan de venir, loco tío! ¡Tengo de bienestar enemigos, arme! ¡Estar mi dinero! ¡Vamos! No, no... 092, ¡muy bien! ¡Suscríbete de distancia! Torred construido. Parece que ese fue el último desplazamiento por ahora, pero volverán. Recuerda que puedes construir hornetes en tu aeropuerto para reemplazar cualquier que has perdido. Ahora comienza a empujar para capturar esas torres de control mientras los enemigos se regrupan. Entendido, señor. Vamos a tomar esas torres, tropas. Y destruye esta base, ¿lo puedes? Destruye la base de los cerrados, sí. Vamos a destruirla. Creo que con lo que tenemos aquí ya llegamos a destruirla. Y creo que voy a intentar... ...conquistar, conquistar esto, loco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo bueno está ahí! ¡Double time! Profesor, hemos llegado a una de las torres de control. Captura y mantenga, así que pueda empezar a trabajar en el elevador. Recuerda, cada torre que mantenga, aumentará la velocidad que puedo tomar control. He conquistado las torres, loco. Y aquí, pues vamos a ver qué podemos ir haciendo, loco. ¡Estamos bajo ataque de las tropas de control! Tenemos dos de estos. Aviones, vamos a sacar también dos. Y creo que podemos sacar... Vamos a intentar mantener esto todo lo que podamos. Tengo que traer aquí a alguien. Traer coche. Tengo misiles, ¿no? Espera, espera, espera. A ver, espera. Recuerden. Voy a hacer aquí la otra base. Vale. Vamos a hacer otro de estas. Ahora tengo mejoradas. No, pero no tengo dinero. Me falta, me falta, me falta. Bueno, ya tenemos una torre. Necesitaremos la otra. La otra que está aquí. Creo que lo suyo sería ir a por esta. O sea, hacerme aquí otro ejército. Vamos a sacar unos cuantos tíos. Vamos a intentar también mejorar esta. En la medida de lo posible. O sea, aquí tendría que hacer esto. Necesito fijarse. ¡Solta, marinas! Estoy sacando tíos. Esto lo voy a mejorar. Vamos a sacar tíos de estos. Y esto... Bueno, aquí vamos a sacar también un tío. Aunque sea para tener algo. ¿Aquí qué puedo poner, loco? Ah, una torreta. Vale, pues la pongo. Y aquí otra, ¿no? Vale, pues cuando tenga dinero, la pongo. Vale, 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 vale. Tengo ya mucha gente. Aquí no me deja pillar nada. Vale, vale, vale. Es que tengo ya mucha gente. Y no me deja pillar nada Con esto Vamos a irnos aquí Y vamos a intentar destrozar Todo lo que podamos Vamos a intentar pillar la C Hornet is out of here Angos, keep them field Hornet, Oscar Mike Nice and smooth Hornet under attack He's not my idea Good work, sir Leader power ready We've taken out an enemy structure They won't know what kill Tell me, we're getting hurt That's another boundary out of action No trouble Ready We're going to destrozar Everything here we are I'm going to wait a little here Until I can do the base No, I think I can I can do it We'll put a turret here We'll wait a little here We're going to get hit by enemy vehicles Our base is under attack Another bad guy bites the 092 Moving out Cyclops is under attack It's been a long time coming Mini base complete We've got this We're going to do here A little bit more A little bit more One of these Turret constructed Cyclops Lock it here ¡Suscríbete! 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 ¡Esto punto es la prioridad! ¡Suscríbete! ¡Si no haces el maldito soldado, ¡hieres de fichaje! ¡O no me voy a cerrar tus botas a la caja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ellos no tienen ninguna! ¿Que es lo que a mi me está extrañando? ¡Vale! Vamos a hacer... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, podemos mejorar algo más por aquí Hay que mejorar para meterle las granadas por lo que parece ¿Cuánto vale esto? 400, vale, ahora podré De boogies Vale, algo no se haga la opción, los mandaré a algún lado ¿Quién tiene el poder? Tengo para... Poder de líder, listo No, 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 no Calabrangers, ¿dónde quieres esto? Alcubre, marines vale y esto de aquí lo vamos a mandar aquí tengo una torreta sacamos aquí los hombres la van a destrozar ya uno en serio vamos vamos esto de aquí que es esto lo puedo conquistar es texto eléctrico creo que voy a llevar esto y otra vez y esto tengo el punto espera espera esto hace que crezcan más rápido si no me equivoco no no está llamada por el por esto por ejemplo no está llamada por el ¡Cyclops está en el movimiento! ¡Una parte! ¡Me considera que fuera! ¡Para decir la palabra! ¡Todo esto habría aquí por la última torre! ¡Está listo cuando estés, señor! Creo que si me voy, me lo van a conquistar, aunque bueno, tampoco tiene pinta, no se han movido mucho ¡Lider power ready! ¡Wake up troops! ¡Hostiles! Así que vamos a ir a pillarlo ¡No problemo! ¡Recebiendo fuego por el groundwork! ¡Suscríbete! ¡No fuego! ¡Vamos esto! ¡El enemigo está terminado! ¡Para que deberíamos darle un empiezo a la izquierda! ¡No es mi asistente! ¡Vamos a los dos! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Qué con huevo esto! ¡Vamos a conquistar esto si me dejan! ¡Que creo, supongo que sí! ¡Vamos, señor! ¿Has estado listo en esos puertos? ¡Para que siga un poco más! ¡Está listo aquí! ¡Vamos allá por esto! ¡Vale! ¡Stream 80! ¡Vale! ¡Creo que podemos mejorar los aviones! ¡Lo mejoramos! ¡Mejoramos la enchancería! ¡Las granadas! ¡No puedo mejorar el cuartel! ¡Vale! ¡Esto ahora dentro de poco lo tendré mío! ¡Y vamos a ir a por lo que quede, loco! ¡No! ¡Vale que hay por aquí! ¡Vale! 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 ¡No puedo lograr el trabajo! ¡Vamos cerca de ganar la batalla! Tenemos otra base aquí Ponemos esto Ponemos esto Y vamos a poner esto Vamos a mejorar esto 400, sí, pues lo mejoramos Vale, con esto de aquí Me voy a curar Vamos a mandar a estos Para proteger esto Vale, hemos capturado torres ¿Para qué? ¿Ahora tenemos que ir para allá o qué? Eh, vamos a ir a pillar ¿Esto qué es? ¡Shop! ¡Gracias! 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 ¡Estamos pero toda esta! No sé qué es, pero no me gusta ¿Y crees que deberíamos darle un empezar de cabeza? ¡Los hacemos esto! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a curar. Para que estés lo mejor posible. No estoy mal. ¿Puedo hacer algún avión? No, necesito cuatro. Bueno, pues llévate a este. Voy a tener que haber mirado. Pero quiero destruir esta base de una vez. Loco. No, 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 no. Bueno, ya que estamos lo conquistamos. I want that point ASAP. Securidad. Contactes. Looking forward to a workout. Ya que estamos. Estará bien conquistado. Vamos a terminar. Vamos a terminar de hacer aquí torres. Aquí vamos a poner otra de estas. Y aquí... Una de estas. Nada más nos podemos curar. Esto sí. Esto sí. Y vamos a hacer aviones. Vámonos aquí. Vale. Vale. No estoy a mal a hacer aviones, pero bueno. Vamos a ir por abajo mejor. Vamos a empezar poniendo torres. Turret construido. Sí. Esa fue la última. Eso pondrá una gran venta en la producción de la espalda. En dos segundos puedo construir esto. Recibiendo fuego de la granja. ¿Tienes? Vale. Vamos para arriba. Bueno, es que tengo que ir aquí de todas formas. Vale. Segundo. A ver. Aquí tenemos cosilla. Turret construido. Turret construido. Minibase completa. Minibase completa. Esperad un segundete. Vamos a construir esto mismo. No puedo cos... Bueno, tenemos torretas ya. Con esto... No, bueno. Con esto lo vamos a coger. Me voy a meter por aquí a ver qué hay. Me da un poco de miedo. Heads up, hostiles. Supply pad constructed. Get me that point. These guys are really annoying. Supply pad constructed. Where do you need me? Hostiles taking a well-deserved dirt nap. Oh, wouldn't mind getting to help with these vehicles. Grenades, use them all. Usamos esto aquí. Tengo una misión para mí, señor. Tengo que lo dejar aquí, pero... Por ahora. Esto ya es mío, ¿no? ¡Esto ya es mío, no? ¡Vamos a coger cosillas por aquí! ¡Quiero ver qué hay! ¡Quiero ver qué hay! Antes de coger el ascensor. Bueno, por aquí no puedo ir... Cyclops movin' out. Pero no sé si... A lo mejor hay algún codice de esos. No. No tienes pinta. Vale, vamos por aquí y a ver qué hay. Tiene pinta de que va a ver una pedazo base que lo flipas. Esto es lo que tengo que conquistar. Vamos a grabar una torreta. Ya, a ver, a ver, a ver, esto sí que me van a meter ahora. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Vale, vamos a hacer aviones. ¿Dónde eran los aviones? Vamos a hacer tíos. De estos... Solo puedo hacer uno. Bueno, vale. Tendría que coger todo esto. Voy a sacar este de aquí. Solo dame la palabra. 092, movin' out. Preto cuando estés, señor. Cyclops, listo para trabajar. ¡Moviendo! Hornet, aquí. Voy a sacar un tío, aunque sea. Se me toca un poco la moral. Se me toca un poquillo la moral. Vale, creo que ya está todo. ¿Me falta alguien? No, venga. En serio, envío esto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En mi camino. Siguiente atención por los vehículos enemigos. Pero... ¡No hay problemas! ¡Puera de luna de luna! ¡Ahí va el caso! ¡Tengo mi fofa de tensión! ¡Vamos! ¡Lock and roll! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Copio eso! ¡Mueve a las coordenadas! El hornet está fuera de aquí 10-4, por favor ¡Vamos! ¡Lo bueno está ahí! Me han sobrevido estos pobrecillos ¿Cómo está esto? Está curado, ¿no? ¡Sale duro! ¿Qué es esto, loco? Hay que eliminar esto, hay que eliminar esto ya ¡Hay que eliminarlo ya! ¿Por qué es muer...? ¡He muerto, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! Así no se recuperan ¡Double time! ¡Tengo algunos creeps aquí! ¡Estoy bajo fuego de los gramos! ¡Nosos bases están bajo ataque! ¡Mátalos! ¡Y empieza aquí! ¡Nosos necesitan un poco de ejercicio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos han aprendido nunca, ¿no? ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Ahora no hubiera nacido nunca! ¡He estado targetado por los enemigos! ¡No puede! ¡Nos siguen YO! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No podemos. ¡No puede. ¡No pueden! ¡Estoy bajo fuego! ¡аниемlenos! Llegamos a un lado auxilio! ¡Gracias, vamos! a ver si consigo destruir ya esto de una vez destruye el generador por lo menos voy a ir, voy a ir lo voy a llevar aquí esto no se puede reparar de alguna manera reciclar, no, para ganar, no, quiero reparar ah, me lo han abatido, bueno, ahora saldrá no me preocupa demasiado vale, sacamos más gente otro robot de estos, un tío más de estos vale, me voy a pillar uno más dos más de estos y... no puedo más vale vamos a llevar esto aquí ¿Tienes vehículos que quieras que se sientan? el poder de líder, listo vamos a ir voy a destruir esa base loco seguro que... podemos hacer algo bueno, que ya sale que ya sale sal cabrón malote no sé, debía salir ya, ¿no? vale, venga, vamos a ver que para mí que está esperándolo me está esperando está diciendo, ¿eh? ven ven si tiene narices y yo las tengo lo voy a ir con todo voy a ir con todisimo loco no, no sé si lo van todo sí ahora por aquí que hay que destruir eso que hay que destruir eso ahora me faltará mi supertank me duele a mí mismo, pero bueno me duele a mí mismo, pero bueno me culo bueno, para la barfe Que pesados sois, eh. Nuestra base está bajo ataque. A ver si no elimino esto, pero es que ya se ha curado. Ok, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Vamos a ir aquí. Vamos a ir para aquí. Voy a conquistar esto, por lo menos. Vamos a sacar más gente. Hay naves. Vamos a sacar dos. Vamos a sacar tres. Y de boogie. Dos. Vale, ¿cómo está la cosa? Vale, pues vamos a pillar. Cyclops, listos para romper algunos vehículos. Esa base para mí que va a ser chunga de conseguir, eh. Más que nada por el puto generado de escudo. Si consiguiese romper esto... Voydhan, reportando por delito. A lo mejor con una de misilacos. Tengo la de misiles. La tendré, la tendré. Vale. Voy a pillar lo que tenga de por aquí. No, aquí ya me lo han matado. Hemos capturado el control de la torre B. Nos quedamos, squad. ¿Estás listo, Jarheads? Tenemos nuestras ordenes. ¡Vamos! ¿Tienes una situación que necesitas resolver? ¡Buenos ojos en los hostiles! ¡Claro! ¡Estoy golpeado por el infantry enemigo! ¡Puerto de poder! ¡Espero que todos aprendamos algo hoy! ¡Estoy golpeado por vehículos enemigos! ¡Claro! ¡Lo haré, boss! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Cyclops! ¡Clocking in! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Ya está! Tenemos una ruta clara para el cartógrafo ahora. Y has escuchado la producción de Wraith banished al mismo tiempo. Me parece bien tener otro fin, señor. Pero quizá un poco tarde para celebraciones, Jerome. Esperamos hasta que descubrimos lo que Atriox ha estado planeando en el cartógrafo. No sé qué pasa. Me ha quedado lo de la base, loco. Otra victoria, equipo. ¡Gracias! Que os aseguro que era alguna misión opcional. Pero también es que con el puto escudo ese está jodido, eh. A ver, el Spartan Jerome y sus fuerzas se enfrentan a fortificaciones desterradas y se dirigen al cartógrafo. Un par de misiones, ¿no? Sí. Un par de cartas para el Wraith. Aquí solo hemos conseguido el bronce, loco. O sea, nos hemos dejado un objetivo adicional que creo que era lo de la base. Y objetivos opcionales, hemos hecho uno solo. No sé por qué. Bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Débil like si queréis. Suscribid si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si es que os ha gustado. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Dau!